Es por llevarte a la contraria ¿Por qué estoy haciendo esto y no lo otro? Porque es más difícil Porque algo tendrá O a lo mejor no, a lo mejor no influye Sí, algo de eso Pero no influye porque... No, a lo mejor es el cero No, a lo mejor es el cero Yo lo haría No, porque el X tiene que ser mayor a 2 No es como el cero Ahí está Pero estáis asustando Eso es lo que yo os quiero Que os asustéis Que digáis, ay, ay, ¿por qué está haciendo esto? Pues no influye Como no influye, pues... No influye Pero es que queda... Bueno, no, queda bonito Esto ya lo tendréis mecanizado ya Cuando llegue selectividad Hombre, lo único que tiene es la derivada Que es un poquillo más... ¿No? ¿Cuál es la derivada de esta celda? Que me quiero reír ¿Y por qué? ¿Y por qué te vas a reír? Venga ¿Tres de qué? ¡Hala! Yo que sé ¿Eso da vos? ¿La de la primera, no? ¿Cómo? ¿La de los X o cuál es la diferencia? ¡Ah, ya la has hecho! Vale ¿Eh? ¿Eh? Menos 1 menos B Entre X Menos 1 elevado a... Puede ser Puede ser Venga A la que acierte la derivada le doy un besito Oye, que te la he hecho ¿Cómo te da? ¿Cómo te da? Menos 1 menos B Partido X menos 1 al cuadrado Muy bien No te falta ¿Ha visto? ¡Qué calidad! Ahí está ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Partido 1 Y queda 4 más A Y va a menos 1 menos B Y ahora que hago con eso ¿Algún sistema de ecuación aquí? Todo re chulón Oye, que sistema más feo, más largo va a terminar Por Dios Por Dios Por Dios Antaria Queda menos o tercio Igualmente cosa más feo Digo efectivamente Claro Por dejar de pensar tanto Ya estamos Y menos 7 tercios Por ya Por ya Por ya Podéis pensando en que lo vais a hacer bien